A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad Cada vez más triste en las oscuras yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto no fui un loco, soñador normal Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude Nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura pueden ver Hoy en esta edad Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco, soñador normal Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco, soñador normal Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Música Empieza a clarear Quédate un poco más, tú me dijiste que nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor, que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún, no te vayas aún No te vayas aún, no te vayas aún me Turín y el miedo Empieza a clarear, empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir E me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día el dolor De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo la lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Música Y voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo la lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Va cayendo la lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo la lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Viva la lágrima en tu mejilla Viva la lágrima en tu mejilla Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho Lo siento Pero nos sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Y fuiste tanto esfuerzo Ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya Tarde ya Volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recupilar el tiempo que se me escapó Y decirlo siento una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decidir Lo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Ahí 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 Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho Lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser quien ama más Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar Volverte a ver Hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y de ti lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir no siento amor Perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás Y ahora siéntete, allí de frente a mí, escúchame muy bien, y sin interrumpir, pasa ya tiempo que quería decirte no, tratar de convivir, sin interrumpir, todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir, tu trampa me atrapó, y yo también caí, y ahí, que pase el próximo, le dejo mi lugar, pobre del que vendrá, que pena me da, cuando en el cuarto él, te pida siempre más, nada te costará, si lo concederás, como sabes fingir, si te va cómodo, yo te conozco bien, no sufro más por ti, y si vuelves a mí, te lo demostraré, porque esta vez yo sé, no se te olvida más, ahora desdúdate, sabes hacerlo bien, pero ilusiones no, que ya no tengo más, y te arrepentirás, cuerpo sin alma, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo de jugarme y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo que hoy callar sea mi forma de ir gritando Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrece solo amor Juguete es el amor porque la vida como un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible, está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque la vida como un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible, está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque la vida como un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible, está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque la vida como un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible, está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque la vida como un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor Que nunca sepa la pena que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella, por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió, alzando un poco y brindemos por ella Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor Que el vino mate el dolor, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió, alzando un poco y brindemos por ella Por ella, por ella, por ella Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Eres toda mi respiración Por las noches eres mi oración Otros ven las estrellas y su brillar Para mí, el cielo es tu mirar Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Al tocar tu piel, mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas Si te vas Lejos de mí Todo mi mundo Todo mi mundo acabará Todo 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 acabará No controles 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 Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré Hay algo que hacer que no puedo dejar Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió La gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió Nadie supo lo que sucedió Pero el auto de Tommy volcó en llamas y herido aún lloró Con débil voz alcanzó a decir Dile que la quiero, que la necesito No debe de llorar, que nuestro amor no morirá Y en la iglesia Laura rezó Por su Tommy que ya murió Solo para ella vivió y murió Y sola en la iglesia aunque llorar lo escuchó Dile que la quiero, no debe de llorar, que nuestro amor no morirá Dile que la quiero, que la necesito Dile que la quiero, que la necesito Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de su doctor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Y me diste de comer sobre tu palma Y me diste de comer sobre tu palma Ahora mira, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a ti en lo tomada Gavilano Paloma Y bajando lentamente tu vestido Tú no me dejaste ni hablar Tú no me suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirante me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije, estate quieta Y dije, estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Paloma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Poco, poco me querías Tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es de un desierto De silencio sin tu amor Quanto, tanto, tanto si entaura El no haberte amado poco Como poco casinasa Has podido amarme tu Tú Tú que ahora Has enseñado Cómo no se quiere Más Te regalo Yo les cojo Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Y yo mi vida te regalo Así espero que comprendas Que mi amor Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Vale poco Casinada Quanto, quanto Si entaura El no haberte amado poco Y que el no haberte amado poco Mis cabellos y mi boca Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Y yo mi vida te regalo Así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Y que el tuyo solamente Vale poco Virginia Te regalo Yo, oh, oh Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Y yo mi vida te regalo Y yo mi vida te regalo Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calores Me dejás que te dé un beso No Se va a ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que es de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí No La 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 Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Marito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste ¿No? Mentiroso Te van a crecer las orejas y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh ¿Y Valdi? ¿Va? Sí, claro A mí la verdad Sabes que me voy Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Sí Din don, din don 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 Te aproximas hacia mí Como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey O un carmín imaginario en mi piel Anda siempre hurga que hurga entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un regalo O yo que sé y te digo No, por favor No dudes más de mí No, por favor No tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te he sido fiel Por favor no desconfíes Créeme Te aproximas hacia mí Como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Con carmín imaginario en mi piel Y te pienso repetir que todo es falso Aunque sepa que hoy ha sido de verdad Que más da si cuando no era tú creíste que no fue Te mereces que te mienta alguna vez Diciendo no Por favor No dudes más de mí No, por favor No tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te he sido fiel Pero siempre te he sido fiel Por favor no desconfíes Confíes en mí No, por favor No dudes más de mí No, por favor No tientes al amor Que es morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo? Decirte que lo siento Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor Me muero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que decir Morirle al viento Yo no sé muy bien Qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado Si todo lo que he dado te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que decir Y vivirle al viento No me quedan más Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó A tiempo, morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decir Real viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor A tiempo, morir de amor No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor No me digas que no Quiero entrar en tus ojos Y ver por quien respiras Quiero saberlo todo Verdad o fantasía Dime quien te acaricia Mejor que yo Con quien sueñas amor Quien te aparta de mi Quien me robe el calor de tu cuerpo Por Dios, aunque sufras Contéstame Es ella Es ella Es ella más que yo Ella Cuéntame Cuéntame Que te da Que no te doy Ella Es en ella En quien piensas Junto a mi Necesito saber Necesito saber Si la quieres Es ella Es ella Más que yo Ella Cuéntame La verdad Siempre con tus disculpas Que no disculpan nada Con esa mueca absurda Frotando por tu cara Quítate la careta Sincérate Con quien sueñas amor Te has cansado de mi Quien me robe el calor De tus labios amor Aunque llore Contéstame Es ella Es ella Más que yo Ella Cuéntame Que te da Que no te doy Ella Es en ella En quien piensas Junto a mi Necesito saber Si la quieres Si la quieres Es ella Más que yo Ella Cuéntame La verdad Es ella Más que yo Ella 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 Es ella Es ella Más que yo Ella Es ella Es ella Más que yo Ella Todo vuelve a ser sorpresa Cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando Y seremos más de tres En la casa la alegría Llena el aire de niñez Cuántas cosas que se piensan Cuántas cosas Y un porqué Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Con la ilusión De ser el niño Que soñamos con amor Y si es varón Y si es varón Le enseñaré Le enseñaré Mil travesuras Con ternuras de papel Y si es mujer Será mujer Será también Será mujer Como la madre que le dio Todo su ser Y ahora tengo la alegría De saber que mi mujer Me dará una nueva vida Que vendrá en un nuevo ser Y en las noches Me desvelo por quererlo conocer A mi niño o a mi niña Que a mi tierra entregaré Será varón Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Con la ilusión De ser el niño Que soñamos con amor Y si es varón Y si es varón Le enseñaré Le enseñaré Mil travesuras Con ternuras de papel Y si es mujer Será mujer Será también Será mujer Como la madre que le dio Todo su ser Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como a una amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa Y mi amante Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que en ti llanto Es un brotado Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa Y mi amante Quiero que seas para mí Y así Vivir y feliz Eternamente Papeando Los dos Sinceramente Quiero Hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel Somos Somos Conversación Predilecta De gente Que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser Por ser Como son A escondidas A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi alma vibra Mi cuerpo arde Mi alma vibra A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel A escondidas Piel de ángel Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas Si tú sabes Que todo mi amor Es para ti Que te quiero y te necesito siempre junto a mí No hagas caso de lo que te digan, si todo es mentira Piensa en nuestro amor, que no ves como son las cosas, quieren separarnos No debes creer nuestro amor, juntos para siempre, solo eso existe entre tú y yo Desde el día en que te miré, me enamoré Mi cariño y mi corazón, te lo entregué Tú no entiendes cuánto yo te quiero, si eres mi anhelo, mi felicidad Deja ya de creer las cosas que solo lastiman tu corazón Nuestro amor, juntos para siempre, solo eso existe entre tú y yo Ente, entregué y yo Ente, entregué y yo Ente, entregué y yo Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para ti mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti mi amiga, mi esposa y mi amante 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, perdón! ¡Gracias por ver! 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 bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro, un ángel negro, un ángel negro. ¿Dónde te has metido hoy? Sí, soy yo. Era nuestra cita semanal, velas, música, champán, siete días preparándolo, siempre en la misma situación, sola odiándote y amándote, siempre termino en un rincón, sola llorando hasta el amanecer. Dime si está junto a ti. Por supuesto. Dime si estabas besándola. Para nada. Sabes, no sé vivir sin ti. Lo siento. Quiero que tomes una decisión. Amor mío, déjala. 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 Bueno. ¿Qué es que me quieres que confíe en ti? Juras que soy tu gran amor. Es que... Pero no cambia nuestra situación. Estoy harta de vivir así, sola odiándote y amándote, Amor mío déjala, amor mío déjala Que puede tener ella, que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío déjala, amor mío déjala Que puede tener ella, que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Papá trabajaba cuando vivía en Chicago Siempre policía el fuego, siempre al lado de la ley Una noche de verano en la tierra del dólar fue lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que cuando el Señor se agafó De la ciudad se bañó, a su familia llamó Por las fuerzas del Señor Mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió Hermanos de noche mando Dios, hermanos que llevan pan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermanos de noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi, el sonar en las calles fue Por el sur de la gran ciudad Por una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente por correr En la calle se murieron Policías más de cien Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermanos de noche mando Dios, hermanos de guerra tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas secó La noche en que murió No, 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 no Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, hermanos de guerra tan atroz Gloria y paz La noche en que murió No, 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 no Chicago se murió Hermano de noche mando Dios, hermanos de guerra tan atroz Yo la vi Si la invitara esta noche Todo podría pasar Hoy tengo fuego en la sangre Y entre los labios champán Si me invitara esta noche Nada le iba a negar Él me desea en sus brazos Y yo le quiero abrazar Si yo invitara esta noche La chica que está en el bar Casi que no creo como la deseo Y en sus ojos veo que le pasa igual Sé que ha notado que le he desnudado Cuando le he mirado Nada va a llegar Si la invitara esta noche Todo podría pasar Si la invitara esta noche Todo podría pasar Ella desea mis brazos Y yo le quiero abrazar Si la invitara esta noche El hombre que está en el bar Y no hay cuidado Si es que está casado No es por ese lado Que le quiero amar Perdí el sentido Perdí el sentido Cuando mi vestido Se ha desvanecido Bajo su miral Si la invitara esta noche Si la invitara esta noche Todo podría pasar Siento que me prendo Siento que me enciendo No estoy sintiendo más y más y más Siento que me prendo Siento que me enciendo No estoy sintiendo más y más y más Si la invitara Si la invitara Si me invitara Esta noche Todo podría pasar De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Solo Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Solo Cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Lo está estrenando Amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? Me había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que al dejarte sola? ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Cuándo me encuentro ausente? Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Yo nunca amor sentí Más pronto te conocí Lindos ojos Lindos ojos Todo mundo dice que yo Ya no debo sentir temor Lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Mi corazón Mi corazón Quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Ven hoy junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Por quererme Por quererme Ingratitud Tanto en las buenas Como en las malas Te quiero tal como eres Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Así te acepto Así te acepto Así me gusta Como eres tú Te voy a amar Quiero saber Quiero saber Si siempre vas a ser La misma que yo conocí Espero que tú creas Es siempre en mí Tal como yo he creído En ti Dije te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Y que te amo Y que te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Te voy a amar Hoy tomo la guitarra Y tocco por ti No sé tocar siquiera Esta es la vez primera Más toco por ti Mi corazón me canta Mi voz está alegre Amore, amore, amore Tan solo sé decirte Más tú comprenderás Más tú comprenderás Los prados, cielo y flores Que huelen a ti Podría hoy morirme Después de haberte visto Te olvido ya más Más toco por ti Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Ha sido tu sorrisa Ha sido tú Al fin de la noche Al fin de la noche Más tú comprenderás Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Que encuentro en mi vida Ha sido tu sorrisa Ha sido tú Al fin de la noche Al fin de la noche Al fin de la noche Mi noche se ilumina Más tú comprenderás Más tú comprenderás Más tú comprenderás Más tú comprenderás Déjenme llorar Más tú comprenderás Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Ándale 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 ¿Quién me la robó? Ándale No sabría decirlo No sabría decirlo Si antes de ser yo No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó y le abrió al oído Para convencerla y ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancarle mi mejor cariño Mi mejor cariño, mi mejor cariño Mi mejor cariño Acompáñame porque puede suceder Acompáñame que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame que tu amor es mi canción Acompáñame cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero, que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame ¿Sabes lo que decía el cable que puse a mi padre? No me interesa Y que había encontrado novia en España Enhorabuena Me contesto, si te casas, considérate desheredado ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Si me sonríes, considerarme desheredado y muy feliz No te lo creo Palabra de estudiante pobre ¿Me crees ahora? Si Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero que te espero y que no te olvidaré, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Gracias.